Si amas a los perros y a los gatos y estás buscando un buen libro que leer, si ya te recomendaron alguna novela pero no estás completamente seguro de si será una buena opción el comprarla o no, estás en el lugar indicado esto es Biblioteca de Pelos. Amigos gracias por estar en una emisión más, el día de hoy nos vuelve a acompañar nuestra amiga René Carvajal de Escape de Letras, nos trae una recomendación excelente. Hola, yo soy René Carvajal de Escape de Letras y Arturo me pidió que les contara sobre libros que he leído que tengan algún protagonista perro o que en la trama hablen de perros, así que bueno pues aquí les van mis recomendaciones. Esta es una novela negra de Arturo Pérez Reverte que se llama Los perros duros no bailan, lo que más me gustó de esta novela es que es contada por el perro, Arturo logra darle como una personalidad humana al perro y entonces nos cuenta todo lo que él vive. El protagonista es un ex luchador de peleas clandestinas y es un campeón retirado. A mí me dio mucha ternura a su personaje porque aunque no es nada tierro, es un perro muy duro pero tiene muchas cicatrices tanto físicas como emocionales. Imagínense que estuvo en peleas clandestinas durante mucho tiempo explotado por unos dueños pues que no lo apreciaban como mascota sino que lo veían como alguien que les generaba ingresos. Entonces conocer esta parte del perro y ver como su dolor y su transformación a través de los años, cómo logró ser campeón, qué es lo que pensaba en las peleas, cómo mataba a otros perros y todo esto pues lo hace una novela cruda y fuerte sobre todo para los que aman a los perros y tienen esa conexión especial con sus mascotas pues siento que puede ser un poco fuerte aunque es una novela bastante ligera, muy fácil de leer que Arturo la hace muy amena, de hecho es súper chiquita y pues es ameno leerlo. Me gusta que dentro de la trama así como que no quiere la cosa pero va metiendo temas como el abandono de las mascotas, qué significa tener unos dueños malos, unos dueños buenos desde la perspectiva del perro y me gusta que hace comparaciones con la vida de los humanos, por ejemplo todo lo referente a la moral, a las relaciones sexuales, a lo que es la lealtad y vivir en una familia o ser callejero y todo eso hace como una comparación de cómo piensan los humanos y cómo piensan los perros. Entonces bueno pues la verdad es que la recomiendo, es un libro diferente, no es una novela convencional, es un libro diferente pero está entretenido, está simpático y pues está muy ligero. Para todos los que quieran ver o imaginarse cómo piensan los perros pues se las recomiendo mucho. Yo soy René Carvajal y te invito a escapar disfrutando del maravilloso mundo de las letras. Bueno René muchísimas gracias por tu recomendación, la magia de las letras, irte imaginando cómo estaban en el abrevadero de Margot en esa destilería de anís y cómo todos los perros cada quien con su propia personalidad platicaban entre sí, entre muchos otros pasajes es algo maravilloso. Amigos antes de despedirnos por favor les quiero pedir que vayan corriendo a la cuenta de Instagram de René Carvajal que es Escape de Letras. De verdad es que es una cuenta imperdible para ti que eres amante de los libros, tiene miles y miles de recomendaciones, aquí nos vamos a centrar en perros y gatos o bien en algunas tramas en donde a lo largo de ellas se vaya desarrollando temas que tenga que ver con perros o con gatos. De verdad es una cuenta imperdible, por cierto tiene una dinámica que tiene un club de lectura virtual que está increíble para todos aquellos que les guste de compartir estas ideas. No se la pierdan, vayan y regálenle un like ahí en sus publicaciones. Yo soy Arturo Cruz, nos vemos en la siguiente. Les recuerdo que se puede vivir sin un perro, sin un gato, pero no vale la pena. Saludos.